A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias al Señor y gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas que siempre están pendientes de esta programación. Llegó el momento de preparar nuestros corazones y meditar en la palabra de nuestro Dios. En estos momentos, quiero que usted se dé cuenta cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que leamos la palabra de Dios en la carta o la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo cuatro, versículos uno y dos. Le voy a pedir que ponga mucha atención y le voy a pedir que abra su corazón para que el Señor nos hable de una manera especial en este día. Dice así la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo cuatro, versículos uno y dos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí me voy a detener. Quiero que ponga mucha atención. Hay algo muy hermoso, hay algo muy especial en este día que quiero compartirle mi hermano, mi hermana y es, ya se lo voy a decir con el título del mensaje en este día. Al mensaje en este día le he titulado una profecía para la iglesia de este tiempo. Una profecía para la iglesia de este tiempo. Ya con esto debería usted hermano, hermana, de poner todo el interés posible para que usted pueda recibir la revelación de parte de Dios del contenido de este mensaje. Recuerde he titulado al mensaje de hoy una profecía para la iglesia de este tiempo. Quiere decir que vamos a descubrir por las sagradas escrituras como el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace ya más de dos mil años que profetizó que en este tiempo en que estamos viviendo usted y yo, fíjese bien, habría un gran peligro. En otras palabras, es una profecía muy especialmente dirigida para usted y para mí. Así es que pongamos atención, abramos el corazón y dejemos que Dios trate con nosotros. Al principio le leí la Biblia Reina Valera que es la que la mayoría de hermanos y hermanas tienen. Ahora le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Escogí esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, porque para mí habla con más claridad. Y mire cómo dice la palabra de Dios, en la versión Dios habla hoy. Primera de Timoteo capítulo cuatro, versículos uno y dos, dice así la palabra del Señor. El Espíritu dice claramente, note esto, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos renegarían de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Verso dos, harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con hierro de sus malas acciones. Hermano, hermana, mire cuánta gente, cuántos cristianos tienen por causa de la falta de dedicación de los pastores, que solamente tienen dos o tres servicios a la semana. No tienen la suficiente información, no tienen la suficiente preparación, no son alertados por la palabra de Dios a través de sus líderes, para que estén alertas, para que estén pendientes, para que no sean desviados del camino y terminen fuera del camino del Señor. Una vez más, le voy a leer esta escritura en la Biblia Dios habla hoy. Y voy a ir despacio para que podamos entender la palabra de Dios. Me he gozado grandemente al recibir testimonios de hermanos y hermanas que me dicen hermano Rodríguez, porque usted nos repite y nos repite una escritura y se va deteniendo poco a poco aclarándonos cada porción de la Sagrada Escritura. Es que yo he aprendido más y más a cada día. Por eso en estos momentos le leo una vez más en la Biblia Dios habla hoy. Y quiero comenzar llamándole la atención que al comenzar a leer este capítulo cuatro de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, antes de empezar a leer la escritura, hay una escritura en letra negra. Y esta escritura en letra negra dice así, las falsas enseñanzas. En otras palabras, antes de empezar a leer lo que dice la Sagrada Escritura, quien tradujo esta escritura de los originales, se tomó la tarea de poner ahí una inscripción en letra negra para llamarnos la atención de lo que íbamos a descubrir a continuación. Y para mí hermanos, hermanas, desde el primer momento que yo comencé a leer la palabra de Dios, créame, se me erizaba la piel cuando descubría estas cosas. La primera vez que yo leí esta escritura, el solo hecho de leer estas palabras antes de empezar a leer la escritura, a mí me causaron terror, así como le digo, porque dice las falsas enseñanzas. Yo había pensado, oiga bien lo que le voy a decir, desde el día que yo creí en Cristo, el día que yo creí en Cristo, el día que me tocó el Señor, yo me sentía el más inmundo de todos los hombres. ¿Por qué hermano Rodríguez? ¿Será que Dios no le había perdonado? Sí, Dios me había perdonado, pero yo tenía en mente que en ese momento me adhería yo a aquel grupo a los cuales yo consideraba hombres y mujeres santos, hombres y mujeres especiales, adorando a Dios. De manera que como yo era este último que estaba entrando a esa congregación, yo me sentía el más inmundo. Yo sentía que todos los demás eran unos hombres y mujeres muy consagrados, muy llenos de Dios, y yo sentía que yo no tenía nada de lo que ellos podrían tener. Oiga esto. Y además, yo sentía que toda esa gente ya no tenía ningún problema, que ya estaban en Dios, en el reino de Dios, y que ya no podían tener ningún peligro. Pero cuando yo descubrí aquí, cuando leí esa parte, cuando leí esa línea, antes de empezar a leer la palabra de Dios, porque esto que está aquí, no forma parte de la escritura, sino es algo que el que tradujo pone ahí, que está muy bueno, porque nos da una idea de lo que vamos a encontrar. Pero me llamó la atención tremendamente, cuando dice, las falsas enseñanzas. Entonces ahí, como le digo, se me erizó la piel, porque el Señor me reveló que aunque estaba teniendo aquella gloriosa experiencia, yo pude experimentar así literalmente, que el Señor me arrancaba del infierno y me trasladaba al reino de los cielos. Yo sentí el cambio en ese instante, en esa noche cuando Dios me tocó, yo sentí que el Señor me trasladaba del mismo infierno a su gloria. de manera que yo estaba con esa idea de que no había ningún problema, de que ya estaba en las manos de Dios. Y cuando leí esto, ya en esos días siguientes, me quedé asustado. Y déjeme decirle, hay muchos, podría decirle, podría asegurarle que son miles y miles y miles y miles de cristianos, incluyendo a predicadores, a enseñadores de institutos bíblicos, los cuales no tienen la revelación de parte de Dios de este terrible peligro. Y le digo porque a cada día vemos a líderes aún reconocidos que se meten en unos problemas hasta legales. Hemos visto muy frecuentemente que llega la autoridad y se los lleva presos porque violaron aquí, porque hicieron algo más por allá. Entonces nos damos cuenta que nunca tuvieron esta revelación. Y tengo la plena seguridad que en esta hora habrá miles y miles de personas que me están mirando y me están escuchando, que estaban viviendo muy confiadas, muy tranquilas, sin pensar en este terrible peligro que nos está revelando el Espíritu Santo. Y le recuerdo que el tema de hoy se titula una profecía para la iglesia de este tiempo. Podría decirle, una terrible profecía para el cristiano de hoy. En otras palabras, el cristiano de hoy, la iglesia de este tiempo, está en un terrible peligro. Créamelo, con todo mi corazón se lo digo. Me duele el corazón. En estos momentos se lo digo, me duele el corazón al darme cuenta que hay multitudes de creyentes, los cuales están tan confiados como que no han descubierto este terrible peligro. Déjeme leerlo otra vez y me voy a detener en cada frase. Y usted, mi hermano, usted, mi hermana, va a descubrir por la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, el terrible peligro en que se encuentra la iglesia de estos días. Te das cuenta, hermano, hermana, ¿por qué la preocupación del Espíritu Santo para los que hemos sido escogidos de parte de Dios como ministros de su palabra, estemos a toda hora predicando la palabra de Dios? Dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en otra oportunidad, predicando a tiempo y fuera de tiempo, a todas horas. Dice así la palabra del Señor, leyéndolo ahora con esa inscripción que le pertenece también y que dice así, las falsas enseñanzas, como diciendo, estás a punto de descubrir que en la iglesia de los últimos tiempos habrá un terrible peligro porque estarán bajo la nube de falsas enseñanzas que cubren todo el ambiente por todos lados. Dice así, las falsas enseñanzas. Comienza hablando el apóstol Pablo, preocupadísimo por lo que el Espíritu le estaba revelando. Imagínate al apóstol Pablo que de pronto está meditando en el Señor o a poco estaba orando y estando en ese éxtasis, estando en la misma gloria de Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo le revela algo, le hace ver algo, le hace ver el futuro, le hace entrar en el futuro y puede ver a la iglesia sufriendo, siendo azotada por las falsas enseñanzas, siendo azotada por el mismo Satanás que a través de instrumentos que él toma y que los hace pasar, fíjese bien, dentro de la iglesia, que los hace inmiscuirse, que los hace penetrar en la iglesia y envenenar, oye bien, el ambiente espiritual de la iglesia. Dice así, el Espíritu dice claramente, con esto ya nos está hablando el Espíritu Santo acá lo profundo de nosotros, las palabras del apóstol Pablo, nos hacen ver esa terrible, oye bien, esa terrible experiencia que estaba viviendo el apóstol Pablo, al mirar en ese momento a la iglesia, bajo las garras de Satanás que mediante instrumentos que se metían dentro de la iglesia, estaba siendo envenenada. Dice así, el Espíritu dice claramente, el Espíritu está hablando con toda claridad, con toda seguridad, que en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. En la Biblia Reina Valera dice algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, algunos ya no querrán estar cerca de lo que es agradable a Dios. ¿Te das cuenta? Según lo que nos enseña la palabra de Dios, hay un peligro terrible que de todos aquellos miles y miles de creyentes que se han convertido, en cualquier momento comiencen a descuidarse espiritualmente. Ya vamos a ver más adelante, pero por allá en el capítulo 21 de Lucas, el mismo Señor Jesús dice, mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga sobre vosotros aquel día. ¿Te das cuenta? Hay un peligro tremendo y dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos ya en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. Cuando dice renegarán de la fe, quiere decir, ya no se sentirán a gusto. Te voy a hablar con ejemplos, a mí me encanta dar ejemplos. Cuando yo era un niño, no podíamos ponernos zapatos, porque no los podíamos comprar. Y mi padre nos compraba guarachitos, lo que se conoce en Guatemala como caites. Esos guarachitos, cuando nuevos, le apretaban a uno por lo nuevo, pero a medida que los usaba uno, quedaban muy ricos ya. Pero al paso de los días, de los meses, por meterse uno en el agua, por el uso, entonces se comenzaban a hacer ciertos bordos, que ya empezaban a molestarle a uno. Y de pronto, había ya clavos que empezaban a aflojarse, y cuando menos acordaba a uno, ya le estaba molestando ese clavo en la piel. Ya no estaba uno a gusto, y de pronto ya una correa se rompía, y ya se salía el pie, de pronto ya se lastimaba uno, ya no estaba a gusto. Y me llama la atención lo que dice aquí la palabra del Señor. El renegarán de la fe, renegar porque ya no te sientes bien, renegar porque ya no te quieres ajustar a aquello. Mira que tremendo. ¿Cuántos hombres y mujeres se están acomodando a como se va moviendo el mundo? ¿Sabías que en estos últimos años, la iglesia ha sufrido terriblemente de todo esto? Porque ya no se está buscando los cantos sencillos que glorifiquen a Dios, ya no se está buscando al Espíritu Santo en las noches, el líder, me refiero al líder, porque él es el que, porque él es el que tiene que inspirar a la congregación. El líder se tiene que meter con el Señor en las noches, en las madrugadas, y luego tomar la iglesia y meterla en la presencia de Dios. Pero de pronto, por no querernos meter en la presencia de Dios, nos da por invitar a personas que vengan a hacernos un espectáculo a la iglesia. En otras palabras, cuando los líderes no se quieren meter en la presencia de Dios y buscar a Dios con todo su corazón para después tomar a la iglesia e influenciarla con el Espíritu de Dios, se da cuenta que hay muchos por ahí que andan cantando en las iglesias, pero que andan vendiendo su espectáculo. ¿Por qué vendiendo su espectáculo? Porque no van a venir porque los necesita la congregación o porque Dios quiere que vayan a ministrarles a iglesia. Van a ir a cantar porque tú los estás solicitando para que te entretengan a la gente y esa gente sí va, pero te pone una condición. Sí voy a ir a la iglesia, pero le cobro 500 dólares, mil dólares. Hay quienes cobran hasta 10 mil dólares por un día o dos del fin de semana, según la fama que tengan. Piensa en esto. Todo eso es parte de lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. No estoy en contra de que haya cantantes que vengan y que participen en una iglesia para que la iglesia se avive. Estoy hablando de los comerciantes del evangelio, de aquellos que se aprovechan de la necesidad del pueblo y vienen para cantar, pero vienen ya mirando una cantidad de dinero. Ojalá que me esté entendiendo, pero claramente dice aquí, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos ya no se sentirán a gusto en lo que marca la palabra de Dios y entonces ya empiezan a hacer las cosas a su manera. Dice aquí en la Biblia Dios habla hoy en los últimos tiempos, dice claramente el espíritu santo que algunos renegarán de la fe ya no se sentirán a su gusto y el asunto es mi hermano, mi hermana, que en el camino de Dios, en la práctica de la vida cristiana, no es asunto que te sientas a gusto, que me sienta a gusto, es asunto de cómo al Señor le agradan las cosas y cómo quiere que hagamos las cosas porque solamente haciendo las cosas de esa manera nosotros nos vamos a mantener a salvo de cualquier embate del enemigo. Mira lo que dice aquí, el espíritu santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán y se mantendrán yendo por un camino que a ellos les parece más cómodo, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de lo que Dios ha establecido, pero mira que tremendo, dice siguiendo a espíritus engañadores, te das cuenta, no está hablando de personas, primeramente habla de espíritus, cuántas veces hermanos me refiero a los líderes, a los pastores sencillos y preciosos con deseos de que el pueblo del Señor que les ha puesto bajo su responsabilidad sea alimentado mandan traer a un predicador, el predicador es un sinvergüenza, el predicador es un vividor, ellos no lo saben, viene aquel predicador y mira al hermano que es muy sencillito, que es muy confiado y con engaños se queda unos días ahí, el pastor, el hermano que está a cargo de aquella congregación sintiendo que es una bendición este hombre que viene, pero este hombre es un sinvergüenza, es un vividor y lo deja y le da confianza de que conviva con el pueblo, de que por la mañana lo invitan a desayunar a tal parte, que unos días se queda en la casa de una familia, otros días en la casa de otra familia y en la iglesia, los días que está ese hombre ahí le deja la predicación todo el tiempo, le da toda la confianza y cuando menos acuerda, en menos de dos o tres meses ya le volteó la congregación, ya se llevó la congregación, oiga hermano lo que le voy a decir, entre personas que yo conocí y ojalá que me estén mirando para que les dé vergüenza, entre personas que yo conocí y que se unieron conmigo a trabajar y que yo tenía muchos lugares, había muchas iglesias y se metieron esas personas que se dejaron influenciar por satanás y empezaron a buscar la forma de hacerse dueños de la congregación y cuando me encontraban a mi hermanito gloria a Dios, mi pastor, mi padre espiritual, pero detrás de mí estaban con otros pensamientos y aquella gente obviamente sobre los que yo los puse como pastores, como responsables, porque yo tenía tantas obras que necesitaba apoyo ellos empezaron a trabajar la mente de aquellas personas porque yo no podía estar en todas las iglesias, pero ellos traían un plan allá adentro, un plan que fue promovido por satanás y la gente ni cuenta se dio y cuando menos acordaron estuvieron de acuerdo en separarse de nosotros y por ahí hay algunos grupos y por ahí están estos hombres y lo digo con toda libertad, sin vergüenzas los que se separaron, algunos yo les entregué la iglesia, pero otros se separaron abiertamente, habiendo trabajado antes a la congregación, estos califican en lo que dice aquí la palabra del Señor en los últimos días, en los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, habrá, dice quienes renieguen de la fe, conocen la fe y saben que Dios puede tener algo para ellos, pero no se quieren esperar, quieren ya su iglesia y trabajan en la oscuridad para llevarse a esa congregación y ahora se dan cuenta que nunca fueron prosperados, que fueran unos tremendos siervos de Dios con unos testimonios tremendos y unas congregaciones enormes, pero como fueron utilizados por Satanás, no pueden recibir la bendición de Dios, esto está tremendo hermano, no crea que estoy resentido de ninguna manera, yo trabajo para Dios y la obra es de Dios y quien tiene que defenderla es Dios, yo solamente lo doy como testimonio de personas que actuaron de parte de Satanás con ventaja con engaño y eso no es del Espíritu Santo dice así, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, oiga esto renegarán de la fe, apostatarán de la fe no se encontrarán a gusto en lo que establece Dios, en el orden de Dios, en el marco de Dios, en el molde de Dios entonces ellos quieren hacer las cosas a su manera y es cuando ya se ponen en las manos de Satanás para servir de estorbo a la obra de Dios y dice van a seguir a espíritus engañadores Dios tenga misericordia de las congregaciones y usted hermano, hermana que me está mirando, me está escuchando en estos momentos, si está usted en una congregación donde el pastor es sincero donde el pastor tiene tiempo ya buscando guiarlos y llevarlos a una bendición no se vaya a dejar engañar y por otro lado, no vaya usted a sentir que el pastor tiene que hacer las cosas como usted siente, no opine, no critique, no condene lo que el pastor está haciendo si usted ve que el pastor está haciendo cosas que usted piensa que no son de Dios, mejor aparte se busque un lugar métase y no esté pecando porque el Señor me dice que hay personas en estos momentos que no están contentos en su iglesia que no confían en su pastor pero son hipócritas porque ahí están y se encuentran al pastor y le sonríen y el pastor los saluda y hasta los abraza y se abrazan pero no confían en él hermano, hermana, si usted no confía en su pastor y comienzo yo diciéndoles porque sé que me están mirando muchísimos hermanos de nuestra congregación, si usted me ha descubierto a mí cosas que no son agradables a Dios, en primer lugar no se me vaya ahí, dígame en qué estoy fallando porque usted me puede ayudar a mí, porque si usted está fallando yo le voy a llamar y voy a investigar si usted está haciendo algo que no está correcto, yo le voy a llamar la atención porque quiero que usted esté con el Señor por la eternidad, si de alguna manera yo me descuidara y por no buscar a Dios empiezo a hacer cosas que siento que son las cosas de Dios y nada es lo que yo estoy sintiendo, entonces llámeme la atención, ábrame los ojos, porque si usted no lo hace, entonces no es mi hermano, entonces usted solamente está por conveniencia cuando yo le puedo ayudar, el día que yo necesite usted no me puede ayudar, no hermano, primeramente hágamelo saber, si al ver yo aquello no pongo un orden, si yo estoy haciendo algo malo y no cambio, entonces váyase de la iglesia, busque que no faltará donde haya algún buen siervo de Dios, el cual realmente le lleve a usted a la presencia del Señor y le guíe hasta que usted esté en la eternidad con el Señor, pero ponga mucha atención, dice habrá quienes se refiere a hermanos, hermanas, grupos o a poco hasta congregaciones completas que irán siguiendo a espíritus engañadores, piensen esto, no todo lo que brilla es oro, dicen allá en mi pueblo, ponga atención, en primer lugar yo les digo, yo tengo trabajando 43 años directamente con la iglesia, acá en California, pueden decir muchas cosas porque muchas veces la gente habla nada más por lo que otro dice, pero yo tengo acá 43 años y a poco alrededor dicen muchas cosas, pero lo digo todavía en estos momentos públicamente, no hay una sola persona que se ponga delante de mí y levante su mano y me diga eres un pecador por esto y esto y esto, en 43 años, y todo aquel se lo digo directamente porque hay quienes alrededor de mí hablan muchas cosas y con eso dañan a muchos hermanos, hay quienes alrededor por ahí cuando se encuentran algunos de los miembros de nuestra congregación, le dicen donde te congregas, con el pastor Rafael Rodríguez, ah con ese hijo del diablo, ah con ese pecador, déjeme decirle desde el momento que esa persona le dice esas cosas a usted que es un miembro de nuestra iglesia, ese hombre está en un error, está pecando, ¿por qué? porque le está metiendo cizaña a usted, porque le está hablando a usted fuera de mi presencia ¿por qué le habla algo de mí en mi contra si yo no estoy presente? y usted hermano hermana, ¿por qué si viene otro que no le ha ayudado, que no le ha animado, que no ha estado con usted buscando ayudarle, ¿por qué viene un extraño de la noche a la mañana y le cree así nada más por lo que le dice? no será algún engañador, no será alguno que ha tomado el mal espíritu, porque acá dice muchos irán siguiendo a espíritus engañadores, usted no va a ver a los espíritus, usted no va a escuchar a los espíritus directamente, usted va a ver trabajar a los espíritus a través de un falso enseñador, a través de un falso profeta, usted va a mirar a los espíritus como se manifiestan a través de un falso maestro, entonces como le digo y se lo digo directamente estoy acá en la ciudad de los ángeles, aquí estoy en este día voy a estar todo el fin de semana en la iglesia del cuerpo de cristo que tenemos en la ciudad de belgarens, se lo digo abiertamente, si alguien hermanos y hermanas de nuestra congregación le ha dicho algo en contra mía, dígale venga para acá, porque yo quiero que eso se lo diga mi pastor en la cara, y yo quiero saber si voy siguiendo a un impostor, a un sinvergüenza, pero dígaselo en la cara tráigamelo acá, y si no quieren venir consíganme una cita y usted y yo vamos allá donde están, voy y me meto a donde sea, pero que trabajemos como a Dios le agrada, bueno, dice acá, muchos irán siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios una vez más por eso es que me detengo tanto por eso es que yo soñaba y anhelaba este momento, y le digo soñaba y anhelaba este momento, porque por alrededor de 35 años tuve que correr por todos lados, desde aquí de California hasta Argentina, corriendo llevando la palabra, haciendo campañas y siempre estudiaba por las noches y anhelaba un día estar sentado hablándoles a multitudes, así como yo estudio la palabra de Dios y empiezo a descubrir muchas cosas, así quería empezar a leer como que estoy recibiendo de parte de Dios y a la vez compartiéndolo con usted, y yo le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad en estos momentos de detenerme, de repetirle, de hablarle, de llamarle la atención y que usted reciba el mensaje, dice habrá quienes irán siguiendo a espíritus engañadores, piensen eso, estas declaraciones de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo deberían de aterrorizar a la iglesia de estos días, porque cuantos irán siguiendo a espíritus engañadores que van llevándose a hombres y mujeres a través de personas que aparentemente son siervos o siervas de Dios fíjense bien, le digo siervos o siervas de Dios, porque en este tiempo hay muchas pastoras, entonces dice aquí, muchos irán siguiendo a espíritus engañadores, date cuenta, piensa en esto, que puedes ir siguiendo a espíritus engañadores, hermana que me estás mirando, hablo con las hermanas que me están mirando, cuando tú veas en los ojos del ministro, del pastor, esos ojos los cuales demuestran un interés mezquino, donde demuestran una sensualidad, que demuestran un interés en ti como mujer, esos saludos donde sientes que la mano se detiene más de tiempo, o más del tiempo requerido, esos saludos donde sientes el apretón de la mano muy diferente y que la mantienen ahí, ese acercamiento, ese constante querer estar hablando contigo, donde sientes que donde tú estás de pronto el ministro, el pastor aquel, deja los que están allá y busca la manera de acercarse a ti, ten mucho cuidado, porque puedes estar siguiendo a alguien poseído por un mal espíritu, y no es que todo el tiempo haya sido así el ministro o el pastor, pero si nosotros nos descuidamos un poquito, aún yo, si me descuido un poquito, si no busco al Señor en las madrugadas, muy fácilmente puedo caer víctima de esos espíritus y ser usado como un instrumento en las manos de un espíritu de Satanás, y yo te lo digo con todo el corazón, donde veas eso, apártate mejor. Señor, yo todavía, anoche atendía a una hermanita soltera, que quiero mucho, y ella se pudo dar cuenta, porque le dije así, así, así deben de ser las cosas, tenga mucho cuidado, hay que guardarnos y todo eso, como un consejo, o sea, diciéndole, mire, yo siempre busco que los hermanos tengan libertad para llegar al reino de los cielos, y a poco un día a alguien le voy a llamar la atención, pero es porque quiero que vayan al reino de los cielos, ojalá que me entiendas, hermana, tú que me estás mirando y escuchando en estos momentos, alguien pudiera decir, hermano Rodríguez, no diga esto públicamente, porque qué va a pensar la gente del cristianismo, allá en mi tierra dicen, donde quiera se cuecen habas, esto se mueve donde quiera, no crea que esto es algo que solamente se mueve en el cristianismo, en la iglesia católica, en la iglesia, en cualquier iglesia, todo aquel que no se consagre al Señor va a tener problemas de cualquier cosa, yo puedo ser una persona muy consagrada a Dios y ayudar a las gentes todo el tiempo, pero si me descuido un poquito, puedo ser un terrible peligro para cualquier hermana, para cualquier hermano, para cometerle un fraude, puedo ser yo un problema, un terrible peligro para una jovencita, para una madre soltera, y yo te digo, por la gracia de Dios, conozco a miles y miles de mujeres solteras, de madres solteras, y me gozo en poder ayudarles siempre, y tener la libertad de exhortar a los que se descuidan espiritualmente, y que me pueden estar mirando en estos momentos, porque que sé yo, si en estos momentos hay un predicador, a quien Dios le está hablando, porque se ha descuidado espiritualmente, hermano, si me estás mirando, déjame decirte, el Señor no te está acusando, el Señor te está despertando, yo no tengo nada en contra tuya, pero sí puedo ser un instrumento para que el Señor te hable, te abre los ojos, y para que te metas con el Señor, porque puede haber predicadores que ya se han descuidado espiritualmente, y ya por ahí la cabeza se les anda cayendo para un lado, o para otro, alerta, siervo de Dios, si eres siervo de Dios levanta la cabeza, abre los ojos, o si no entonces prepárate para que seas un instrumento en las manos de Satanás, y pronto eches a perder a mucha gente dice aquí, habrá quienes van siguiendo a espíritus engañadores, y habrá quienes se están alimentando con enseñanzas que vienen de los demonios, ahora yo solamente te digo, esa es una profecía para la iglesia de hoy, eso es algo que profetizó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, yo no tengo nada que ver en eso, y que alguien me diga que estoy interpretando mal la palabra de Dios, te estoy diciendo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, te estoy declarando, o te estoy haciendo ver lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo hace más de dos mil años, es una realidad, y como te digo, hoy estamos en un terrible peligro porque en este tiempo me he dado cuenta que hay muchos líderes que no se meten a fondo con el Señor, yo no tengo que decir nada de mí, pero el diablo tampoco lo va a decir, anoche llegué a eso de las once de la noche de la iglesia, tuvimos un servicio glorioso, me fui enfermo y regresé sano, y como a las once de la noche llegué, mi mujer cansada de todo el día de andar trabajando, ya estaba descansando, me senté un rato, empecé a mirar mi computadora para ver cómo salió el video, todo eso, ya por ahí como a eso de las doce de la noche, me fui a descansar, a las dos de la mañana, el Señor ya me estaba despertando para empezar a meditar en su palabra, y a eso de las dos de la madrugada, le dije Señor, que es el menú para este día, cuál es el alimento Señor, que quieres que este cocinero, empiece a preparar, sólo dame los ingredientes, y dime qué comida quieres para tu pueblo en este día, esto salió de las dos de la madrugada, porque me dice el Señor, hijo, no te olvides de exhortar a la iglesia, no te olvides de llamarle la atención a la iglesia, no te olvides de sonarle las campanitas, no te olvides de sonarle la alarma a la iglesia, del terrible peligro en que están ya en estos días, diles que lo que dije hace más de dos mil años, a través del apóstol Pablo, hoy lo están viviendo, que abran los ojos, que estén alertas, que se encuentran en estos momentos, dice aquí vendrá el tiempo cuando muchos harán caso a gente hipócrita y mentirosa, que tremendo, dice va a haber muchos que van a seguir a espíritus engañadores, espíritus engañadores poseyendo a una persona y muchos van a ir siguiendo a un espíritu engañador a través de un enseñador, y dice habrá muchos que estarán siendo alimentados por enseñanzas que proceden de los demonios, que tremendo, un día de estos te voy a dar ejemplos de lo que puede proceder de los demonios y te voy a dar ejemplos de los que están poseídos por demonios y están llevando gente detrás de ellos, lo otro que dice habrá quienes harán caso a gente hipócrita y mentirosa, imagínate nada más, que tú me veas con ojos de una persona humilde, sencilla, honesta y que yo sea un terrible hipócrita, que lo que te esté diciendo está muy lejos de ser la verdad, que es otra cosa, que es una mentira lo que te estoy diciendo y a eso está expuesta la iglesia en este tiempo porque recuerda estamos en los últimos días, pero termino con esto, donde dice ahí en primera de Timoteo capítulo 4 y en el versículo 2 dice irán siguiendo a hombres, estarán siendo alimentados por hombres que tienen cauterizada la conciencia, que tremendo, que tienen cauterizada la conciencia, en la Biblia Dios habla hoy dice cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones, te pongo un ejemplo, has visto a esas personas que de pronto sufren un accidente donde se queman los brazos o las piernas o el rostro, has visto esos bordos que se hacen tan feos que les quedan de las cicatrices donde se quemaron unos bordos grandes así gruesos, duros, si tú tocas esa parte y le frotas y le preguntas a la persona como como siente mi dedo, te dice sé que me estás tocando porque te estoy mirando pero yo no siento nada, no siente nada por el bordo aquel de la cicatriz que tiene y dice Dios esos que he mencionado que están siendo movidos por espíritus engañadores, esos que están hablando doctrinas de parte de los demonios, esos hipócritas, esos mentirosos no sienten nada de la palabra de Dios, no sienten nada de las dulces caricias de Dios, esos tienen unas tremendas cicatrices por sus pecados y no sienten nada de la presencia de Dios y así te están guiando y así te están llevando, la pregunta es a dónde te están llevando si ellos no sienten nada de la presencia de Dios, al contrario se dejan llevar por una mente reprobada porque esa mente nunca ha dado lugar a la dirección divina de manera que siempre van a estar solamente esperando la oportunidad de sacarte lo que puedan y que si te vas a perder a ellos no les importa, hermano, hermana, aquí voy a terminar, una cosa me ha hecho sufrir durante los 44 años que tengo sirviéndole al Señor y es el que haya alguien que ha creído en Cristo y que siente que ya se ha salvado, que siente que ya ha sido rescatada de este mundo y que sólo está esperando estar con Cristo y que esa persona sufra un terrible desengaño créeme lo que te voy a decir a mí me han hecho muchas cosas como te digo hombres que caminaron junto conmigo lloraban y decían cómo quiero que Dios me use hermano Rodríguez ayúdeme yo quisiera ser un instrumento especial en las manos de Dios y les ayudé y abrí iglesias y los dejé llegué a dejar hombres con congregaciones de mil o más de mil personas no me refiero a la última congregación que dejé a otras congregaciones dejé congregaciones en México de mil o más de mil personas de mil personas aquí en Estados Unidos aquí en el área de California ya no digamos de doscientos trescientos dejé un montón de congregaciones fíjate bien porque aquellas personas me decían yo quiero hacer algo por la obra de Dios pero muy pronto Satanás se les acercó y se rindieron ante él y predicando del evangelio y hasta llorando se fueron llevando a las personas y llevaban en su vida estas características de lo que dice aquí el Espíritu Santo y hay una cosa que a mí me duele y es que yo mismo pueda hacer un estorbo para muchos alguien me pueda decir hermano Rodríguez y no se dio cuenta que esa persona no era sincera muchos de ellos yo no los conocí yo no me di cuenta lo que había en su corazón a poco al principio ellos estaban buscando de Dios pero cuando vieron todo en bandeja de plata ya no les importó consagrarse y terminaron rindiéndose ante Satanás y hay algunos que ya no están ministrando que yo los conocí sin nada y después fueron grandes personajes que eran más conocidos que yo acá en California y que ahora ya no están ministrando ya los hicieron a un lado por sinvergüenzas y déjame decirte me duele y siempre me ha dolido y he tenido el cuidado de no estorbarle a alguien y hacerle daño mejor me lo han hecho a mí porque yo no me atrevo hacerle daño a alguien en este momento yo solamente quiero decirte yo creo que en esta madrugada el Señor me habló de algo muy especial y ese algo muy especial es el terrible peligro y que está la iglesia cristiana en estos días yo siento que entre los que me están mirando y me están escuchando la gran mayoría no tenía una plena conciencia de lo que dice aquí y a poco muchos nunca habían leído esta escritura y a poco muchos líderes leyeron esta escritura y no la tomaron en cuenta porque yo siempre que leo esta escritura antes de gozarme y predicar de ella le digo Señor no me has descubierto a mí que de pronto ya esté cautivo de ese mal espíritu y que vaya a servir de instrumento en las manos de Satanás para llevar a mucha gente a la destrucción Señor no has descubierto en mí a Satanás inspirándome enseñanzas de él doctrinas satánicas para guiar a otros por el mal camino y le he dicho Señor descúbreme la hipocresía descúbreme Señor la mentira para que no termine después de haber empezado contigo de rodillas nuevamente delante de Satanás que el Señor tenga misericordia de nosotros que el Espíritu Santo nos abra los ojos pastores que me están mirando de nuestro ministerio abran los ojos déjenme decirles si ustedes no son sinceros Dios los va a cortar y los va a cortar vergonzosamente y los va a costar y los va a cortar haciendo sufrir a su misma familia por causa de ustedes y si yo estoy buscando o yo estoy siguiendo otro camino yo le digo a Dios en estos momentos cortame la vida Dios de la manera que sea de la más dolorosa no importa quítame del medio antes que pueda dañar a las almas que deben de ir a tu presencia yo creo que en esta hora Dios ha sido muy claro con nosotros yo no te hablé a ti por lo que estás pasando Dios nos habló a todos para que estemos alertas para que estemos velando para que abramos los ojos en estos momentos me voy a detener ahí yo no te hablé a ti yo no te hablé a ti yo no te hablé a ti